¡Hasta lo mismo, hermano! ¡Hasta lo mismo de siempre! ¡Díganle mi nombre! Y esa, la de... Honestamente, ¿qué? ¡Díganle mi nombre! Ahorita se le cambia. ¡Aquí no le digas tu hombre! ¡Es parecido! ¡Sí, honestamente! ¡Papirad el hueso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta lo mismo, hermano! 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 Tengo mucho perdido para morir, perdóname, si después de haber terminado te insistí, no sé por qué. Honestamente, tú fuiste y serás mi alma. Honestamente, sí, me salve el corazón cuando te veo con alguien que no soy yo. Honestamente, no hay forma de que te pueda olvidar. Mientras más pasa el tiempo, más de ayer le es verdad, y lamento ser así, honestamente. Honestamente, no hay forma de que te pueda olvidar.